Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el barrio Buenos Aires 2, en la comuna 1 de Barranca Bermeja, donde continuamos reportando las emergencias que se han presentado en la ciudad debido a las lluvias del pasado martes en la madrugada. Estamos en una vivienda que sufrió una grave afectación, prácticamente toda la vivienda quedó derrumbada luego de que cayera sobre ella un muro que está aquí ubicado al lado de la misma. Aquí viven cuatro personas, entre ellas una mujer adulta mayor y un menor de cuatro años de edad. La comunidad, la familia que vive aquí en este sector está haciendo el llamado a las autoridades y a la comunidad en general para que les colaboren ante esta difícil situación que están viviendo. En este momento me encuentro con David Villalba Pérez, él es una de las personas que vive aquí y una de las directamente afectadas. David, buenas tardes. Cuéntela a la comunidad cuál fue la situación que ustedes vivieron en horas de la madrugada de este martes. Bueno, en el día de la madrugada pasó el fuerte aguacero que se encontró. De la fuerte lluvia había un muro aquí cerca de la casa. Entonces ese muro colapsó debido a que eso tiene en la parte de atrás una caja lo que son de aguas negras, aguas sucias. Digo, aparte de que colapsó el muro, obviamente pues cayó el muro y afectó lo que fue la mayoría de la casa. ¿Cómo vivieron ustedes esos momentos? ¿Qué sintieron? Pues obviamente pues un poquito de temor, ¿no? Porque al caerse, haberse caído el muro, todo lo que fue las aguas sucias, entró a toda la casa alrededor y arrasó con todo lo que encontró. Nosotros nos entró el agua hasta el fondo, obviamente tocó salir así en ese momento. Vinieron unidades personal de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. ¿Qué les dijeron? Bueno, primero vinieron el día de ayer y nos dijeron que, o sea, sí, lógicamente nos dijeron, si tiene familia, entonces sería bueno que la buscara. Esa fue la respuesta que me dio el señor. Hoy se acercaron otra vez, pero como que fue el más, y me dijo que no, que estaban haciendo, tomaron fotos, tomaron videos, todo eso y dijeron que estaban en contacto en el transcurso de estos tres, cuatro días. David, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la comunidad para que les colaboren? ¿A qué número se pueden comunicar con ustedes? Claro, se puede comunicar al número del 310-552-8935. Ese es el personal mío y WhatsApp. ¿Cuál es el llamado que usted le da a la comunidad para que se solidarice con la situación que ustedes están viviendo? Pues, ¿qué le dijera yo? Pues, ahorita lo que más así, digamos, se necesita así, por el momento, no sé, puede ser ropa, colchoneta, mercado, en lo que puedan, no hay ningún inconveniente. Ok, David, muchas gracias. Pues, es la difícil situación que está viviendo esta familia en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Ellos aseguran que el agua les llegaba prácticamente más arriba de la cintura el día que se presentó la emergencia, que perdieron enseres, ropa, zapatos, perdieron alimentos también. Entonces, el llamado a la comunidad es para que les puedan colaborar con tejas, con colchones, con cama, con alimentos, con ropa, con todo lo que la comunidad pueda colaborarles para que ellos puedan volver a empezar y volver a tener una mejor calidad de vida, ya que en estos momentos no tienen dónde pasar las noches. Esto es todo por el momento. Marlon, usted tiene más en estudio de Enlace Noticias con la cámara de Libardo Rueda desde el barrio Buenos Aires. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.